Ese acuerdo que se firmó con Holanda cede espacios de la República Dominicana, viola la Constitución, espacios que son inalienables, que no lo podemos ceder. Y para que el público entienda, es como si nosotros estuviéramos dándole a ellos, en materia de espacio geográficamente, la mitad de Santo Domingo Oeste. Entonces, nosotros estamos cediendo el espacio, estamos entregándole un espacio que no hay forma. Y cómo tú después, que tú entregues ese espacio, echa eso para atrás. Por eso es que hay que llamar la atención, el ciudadano tiene que empoderarse y saber que el problema que estamos viviendo ahora mismo, que no es de ahora, ese acuerdo se firmó en el año 2021. Y tampoco el canciller es el primer acuerdo que hace que no concuerda con los sanos intereses de la República. Holanda no nos quiere reconocer estos archipelagicos, pero quiere que nosotros le establezcamos límites fronterizos y que le permitamos explotar los recursos de aquí. O sea, es como si tú me dijeras, como te puse el ejemplo ahorita, eso es el cambio de espejo por oro. Mira, ven, yo te voy a llevar, todo lo que yo encuentre es tuyo, yo me lo voy a llevar. Y de parte tuya, ¿qué? No, yo te voy a dejar algo, no te apures. Porque, ¿quiénes van a hacer la inversión y quiénes van a explotar los recursos? Señores, esto que está pasando aquí con el tema de Holanda y la toma de posesión de parte de nuestros mares, la Constitución es muy clara en el artículo 14 y en el artículo 15, que dice que todo lo que tiene que ver con las aguas del país son derechos inalienables que tienen los dominicanos. Entonces, no sé con qué argumentativa o qué derecho piensa que tiene el canciller para él, de manera autónoma, tomar estas decisiones. Para nadie es un secreto que la República Dominicana está siendo vendida como una vaca por pedazos. Lo lamentable es que luego esta gente va a salir del poder y se van a desgaritar para uno de esos países y no lo vamos a volver a ver más. Sin embargo, el daño va a quedar hecho al pueblo dominicano. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es, Antonio Álvarez, canciller, qué derecho tiene usted de coger y entregar prácticamente la parte hídrica de la República Dominicana, las aguas. Pero no solamente eso que están haciendo, sino que desde el año 2020 se está cocinando ahí lo que es una ley para privatización de las aguas. Y usted me dice, bueno, pero de por sí ya el agua está privatizada. No, no está privatizada. Lo que esta gente busca es que las aguas aquí se vuelvan como lo que ocurre en Siria, lo que está ocurriendo en Chile, lo que ocurre recientemente en Canadá, que las aguas la tiene una multinacional que son dueñas de las aguas. Entonces, usted no va a poder tener un tinaco, usted no va a poder tener una cisterna, usted no va a poder recibir agua de los cielos, o sea, el agua lluvia usted no la va a poder almacenar, usted no va a poder tener un pozo tubular para usted extraer agua, porque esa agua le va a pertenecer a una multinacional. Si usted tiene una finca y tiene río, usted tampoco va a poder alimentar a sus animales o podrá echarle agua a sus plantas sin pagarle las aguas a esa multinacional que viene de otro país, hace negocio con los políticos y de repente entonces se privatizan las aguas. El gobierno del PRM y Luis Sabinader, así con todo su gabinete de asesores, han demostrado que no tienen el más mínimo interés de hacer una labor para el pueblo dominicano. Nos pasamos, ¿cuántos? Ocho años del PLD, el PRM, los curules, Faride, el otro, Paliza, Cantaleta, Cantaleta, Luis Sabinader cantaleteando, hablando de reforma fiscal, hablando de los marques que estaban gobernando el país, hablando de los altos precios, hablando de todo. Se le dio la oportunidad y a ellos se les olvidó que era que la gente realmente estaba harta del PLD. Entonces la gente votó por el PRM con un sentir de que, wow, queremos que las cosas sean diferentes en el país. No que sean iguales a las del PLD porque nos hartamos de ello. No que sean iguales a las de Leonel porque Leonel es un ladronazo. No que fueran iguales a las de Hipólito porque es un analfabeto con Chacabana. Pero sí que fueran diferentes. O sea, aquí la gente cuando votó por el PRM estaba aspirando a que apareciera alguien estilo Bukele, estilo Giorgia Meloni, estilo Millet. Y alguien que realmente le interese hacer algo bueno por el país. Pero eso no es lo que hemos visto, sino que ahora ellos están tomando el poder que les confiere la investidura como canciller, que son la máxima representación a nivel internacional. Y como decía por ahí un viejo amigo mío, que el comercio elimina las balas. Usted se imagina que esa negociación que hicieron con el canciller Álvarez para entregar esos pedazos de mares para luego ser explotados y sacar todos los recursos minerales que puedan sacar de ahí, eso lo hubiese hecho Holanda mandando un buque, un tanque con bombas, con toda clase de improperios de balas y tiros y todo un caos para invadir esa parte de la República Dominicana. Hubiésemos reaccionado todo y a nivel internacional el mundo hubiese reaccionado, pero no. Por eso digo que el comercio elimina las balas. Pero ellos hicieron un acuerdo, lo firmaron atento a ellos, le entregaron el país a otra nación, firmaron un documento y listo el pollo. Simplemente ya el dominicano no se entera ni siquiera de lo que está pasando. Y así como eso, pasan miles de cosas aquí a diario en este país con relación a temas que tienen que ver con la Constitución. O sea, el canciller acaba de violentar el artículo 15 y 14 de la Constitución Dominicana. Y aquí no pasa absolutamente nada. La pregunta de esos daños que él le causa como funcionario al pueblo. El artículo 72 también dice que el abuso del poder debe ser resarcido el daño con dinero. Entonces lo que deberíamos es someterlo a él, meterle un recurso de amparo, demandarlo, embargarle sus cuentas, embargarle la casa, embargarle todo. Porque el artículo 72 de la Constitución no da ese poder. Lo que pasa es que aquí nadie hace uso de ese artículo. ¿Debería un grupo de abogados casarse con la Gloria para hacer una cosa así? Porque eso es un abuso y una forma demasiado abusiva contra los recursos que nos pertenecen a todos. Simplemente un grupito decidir por ellos. Muchas gracias.